Mire, el tema es bastante técnico, es un tema de manejo normativo. Bueno, también la democracia consiste en el respeto y el cumplimiento de las normas y en el respeto también a las decisiones de los jueces competentes. Lo que acontece es que para nosotros la Constitución Política del Estado no solamente es la Constitución, también son los tratados y convenios internacionales que tienen el mismo rango. Y de acuerdo a la Constitución, porque el Estado evidentemente, toda autoridad electa por el voto del pueblo, puede ser postulado por una sola vez, una sola elección. Pero de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es parte también de nuestra Constitución, todo ciudadano, y esto abarca a todos los ciudadanos, todo ciudadano tiene el legítimo derecho de participar en todos los procesos electorales, en todos los periodos electorales, no se puede distinguir al derecho de participación, al derecho político. Entonces, ya el Tribunal Constitucional ha interpretado esto, ha aplicado con preferencia. O sea, ¿qué es lo que acontece? Lo resuelto, lo decidido por el pueblo el 21 de febrero, sobre el artículo 168, eso se respeta, esa norma está vigente. Siempre ha tenido efectos vinculantes, sigue teniendo efectos vinculantes. Pero por otro lado también tiene efectos vinculantes, está plenamente vigente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la posibilidad de postularse de forma indefinida, inclusive. Pero la misma Constitución pone solución a esta contradicción. La misma Constitución que ha sido aprobada por el pueblo, porque la Constitución es la palabra del pueblo, ha establecido que cuando hay contradicción entre la Constitución Política del Estado y la Convención y Tratados Internacionales, debe aplicarse con preferencia. O sea, eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicar con preferencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre el artículo 168 de la Constitución Política del Estado.